Cientos de liderazgos del Sol Azteca de diferentes colonias pertenecientes al Grupo Guerrero, liderados por Analilia Jiménez Rumbo, dieron su respaldo al candidato a senador de la República de la coalición Todos por México, Manuel Añorbe Baños, quien dijo que estas adhesiones han venido dándose en todo el Estado, que la coalición está sumando más adeptos en la entidad, seguiremos contando con la confianza de la gente y que está ganando simpatías en otros sectores sociales. Lo anterior en un evento que dejó ver de manera contundente la fuerza política del Grupo Guerrero, los ahora exmilitantes del PRD de la Costa Grande hicieron suya la convocatoria social de Manuel Añorbe, porque coincidieron en que en Guerrero necesita familias fuertes, porque un hogar unido puede hacer mucho por los hijos y por la comunidad. Fue una intensa jornada en la Costa Grande, inició con un encuentro con jóvenes militantes y simpatizantes del PRI, al que acudieron también los demás candidatos de la coalición. Ángeles Salomón, candidata a diputada federal por el Distrito 03, Jorge Sánchez y Javier Aguilar, candidatos a presidentes municipales de Siguatanejo y Petatlán, respectivamente, así como Graciela Carolina y Cervando Ayala, candidatos a diputados locales por los Distritos 11 y 12. Posteriormente sostuvieron un encuentro con sociedad civil convocado por Armando Soto, coordinador estatal de la campaña de José Antonio Mid, donde el compromiso fue público e incondicional con el candidato a la presidencia de la República. Al caer la tarde, Manuel Añorbe con los candidatos de la coalición recorrieron las calles de la unidad habitacional La Puerta, acompañado de vecinos, donde mano a mano saludaron a los habitantes y comerciantes de la zona. Realizaron pega de microperforados a transportistas y automovilistas que respaldan el proyecto. Respecto a las decisiones del PRD sobre las candidaturas en la zona, Analilia Jiménez Rumbo se limitó a decir que fueron con total desconocimiento y de manera autoritaria y excluyente. Ahora estamos aquí. Tomamos nuestra decisión en equipo, como grupo que somos, y vamos a trabajar para hacer la diferencia trabajando en el proyecto que encabeza Añorbe Baños y las demás fórmulas del PRI en este proceso electoral.